Esto es historia y es un sueño que es realidad para los chinandeganos. La construcción de este magno proyecto en el cual hoy vemos reflejado no solamente nuestros sueños, lo que es esperanza, fe, amor que como nicaragüenses podemos tener en nuestro propio país. Y se ha logrado con la ayuda de la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro comandante, a nuestro presidente. En los 16 años de gobierno neoliberal, la comunidad de Chinandés sufrió mucho. El tipo de enfermedades que tiene nuestra región, que es las personas con enfermedades crónicas de los riñones, se agudició mucho en esos 16 años. Bueno, la nefrología en esta zona es de suma importancia. Nosotros tenemos aproximadamente un 20% de enfermedad renal. Entonces, por supuesto, tener un departamento, un área donde podamos hacer atención nefrológica en todos los niveles, pues, por supuesto, nos da una gran satisfacción. Estar viajando a Managua con nuestras mujeres, con enfermedades, con cáncer, con las personas que se van a hacer la hemoleálisis, ese es un gasto enorme para la familia chenandegana. Y esto, como yo decía, es un sueño porque todos lo vamos a tener aquí. Y el pueblo se merece eso y nuestro comandante se merece también el apoyo nuestro. En realidad, el apoyo que se nos ha dado de parte de nuestro gobierno también merece que nosotros lo apoyemos a ellos y continuemos. Todos juntos, vamos adelante. Daniel 2021. Fuerza de Pueblo que vence. Fuerza de Pueblo que vence.